EBTB no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por Arte Patio, expertos en la transformación de espacios exteriores. El Arabito, comida árabe tradicional. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Para estar a la moda e impresionar, SOXO Miami es el lugar. Les estamos presentando Dígalo Aquí. Amigas y amigos, continuamos informando a través de Dígalo Aquí. Bienvenidos a este inicio de semana. Hemos sido testigos de que la información no deja de generarse. Hemos visto como las fluctuaciones de incremento de pacientes con resultados que arrojaron positivo por COVID-19 siguen alarmando, sobre todo acá en el sur de Florida. Tan solo en menos de 24 horas, un incremento de aproximadamente 400 casos nuevos. Para novedad del día de hoy, le damos la bienvenida a nuestra compañera Yatsú López. Ella se reincorpora con nosotros a la distancia vía Skype porque ahora EBTV continuamos nosotros conectados con ustedes, pero nuestra misión es exhortarlos a que se queden en casa. Yatsú, feliz tarde. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes para ti y muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Pues sí, cumpliendo obviamente lo que señalan las autoridades de permanecer en nuestros hogares y dentro de esta cuarentena que todos estamos haciendo por cuenta propia. Me encuentro obviamente desde mi hogar, pero por supuesto tratando de informarles. La semana pasada estuve con un poco de gripe, por eso pues no salí al aire, pero ya nuevamente con todos ustedes y por supuesto para compartir lo que ha sido información. José, tú hablabas de algo muy importante y decías el tema de los números, de cómo han ido aumentando. Y a la medida que se vayan haciendo más pruebas, pues lamentablemente estos números van a ir quizás subiendo de manera drástica. Se habla ya de más de 1.200 casos acá en el estado de Florida, 18 fallecidos. Entonces, obviamente mientras más se sigan abriendo estos compás de pruebas, que obviamente ha sido creo que uno de los grandes puntos y la mayor crítica que se ha tenido porque no se conoce a nivel epidemiológico dónde están los pocos y cómo contenerlos. Pues de alguna manera se podrán conocer los números. Entre tanto, creo que lo más recomendable es justamente seguir las recomendaciones del CDC y obviamente del mismo gobierno de mantenerse en sus casas. Así es, Yatsu. Y tomando en cuenta incluso lo que hemos visto, cómo durante este fin de semana particularmente he realizado un recorrido en diversos balnearios, parques. Así es. Y se explica incluso de parte de la alcaldía del condado, cómo les preocupa la poca atención que le prestan algunos jóvenes a la situación de una cuarentena voluntaria que hay que asumir. Y ya hemos visto cómo en Miami Beach hace tan solo horas, dos horas, se ha ordenado entonces que la población, los residentes de esa ciudad deben permanecer dentro de sus hogares. Es decir, que ya esta medida continúa agarrando más vigor de lo que debiera ser, puesto que debemos dar el ejemplo en casa. Así es, Yatsu. Quizás causa mucha preocupación con la ligereza que muchas personas han tomado esta situación. Es lamentable ver que el alcalde tuvo también que cerrar el día de ayer las rampas de acceso a las playas, porque como las playas estaban cerradas, pues los bajos no estaban cerrados y la gente se iba con lanchas a compartir, como que si era cualquier fin de semana. Es lamentable ver que tenían que cerrar las marinas, que tenían que hacer este tipo de acciones, porque la gente a través de motos propios no lo está realizando. Sin embargo, pareciera que esto lo están haciendo obviamente a nivel del condado y la gobernación no tiene planteado quizás tener medidas de contención mucho más fuerte. Hace unas horas hablaba el gobernador Ron DeSantis, donde decía que hasta los momentos no está planteado algún tipo de toque de queda acá en Florida. Él decía que esto lo que ha hecho en otros estados es realizar el ir migrando este tipo de personas hacia otros estados, porque lo que ha ocurrido en Nueva York o lo que ha ocurrido en California ha hecho que la gente vaya migrando. Sin embargo, pareciera que lo único que pudiera contener estos lugares y tomar medidas mucho más estrictas para que las personas, pues, lamentablemente entiendan que tienen que quedarse en sus casas. Bueno, ya hay una orden de aislamiento para aquellas personas que vienen de Nueva York y de New Jersey y que se encuentran en el estado de Florida. Otra información que ha trascendido, que se va a dar a conocer en las próximas horas, ha sido la decisión del cierre absoluto de las instalaciones del Hotel Intercontinental que se encuentra en Downtown. Hemos ya tenido la confirmación de que solamente se va a autorizar en las instalaciones de huéspedes aquellas personas que formen parte de operaciones como de ejercicio de periodismo, tripulación de algunos vuelos y algunos de estos hoteles van a recibir a los militares de la Guardia Nacional Estadounidense, acantonada en Florida, porque se va a necesitar entonces lo que va a ser la logística para lo que es la adecuación de todos los procedimientos inherentes a esta emergencia, que pareciera no se todavía logra contener con las medidas civiles que se están tomando. Así es, José. De hecho, ha sido un decreto firmado por el alcalde justamente para tomar ciertos hoteles y poderlo poner a disposición también de las autoridades de salud y quizás también pacientes en ciertos modos para poder activar todos estos hoteles. Así que estamos hablando de que las autoridades están haciendo un esfuerzo sobre humanos. Sin embargo, yo creo que aquí el tema de la comunidad es importante, el tema de exhortar y sobre todo que los jóvenes entiendan que lo que está ocurriendo es de grandes proporciones, es de grandes magnitudes. El ver las cifras que están teniendo los Estados Unidos son alarmantes y aunque no lo creamos así, pudiéramos tener picos muchísimo más altos en las próximas semanas. Entonces, obviamente, la única manera de que esto no se siga propagando es que la gente tome conciencia y se quede en sus hogares y no tengan que depender de tomar medidas mucho más fuertes como la que hemos visto en otros estados para que esto se pueda realmente contener. Resulta incómodo ver a las personas en la calle. A mí me ha tocado tener que dar la cobertura a la situación, sobre todo el fin de semana, digamos durante los últimos días, he estado en contacto directo con algunos representantes de distintas comunidades, incluso con el alcalde del condado, y me ha dicho que también muestra mucha preocupación la situación de los desamparados. Ya lo comentábamos la semana pasada porque empecé a realizar ese trabajo y es sumamente inquietante la situación porque sabemos que ellos, la manera de protegerse en medio de esa comunidad es en grupo y gran parte de esta comunidad también forman parte de esa población que se corresponde con la edad vulnerable. Es decir, que se resisten por completo a ser llevados a un sitio donde puedan estar en mejores condiciones. La única manera en la que ellos acceden es cuando existe una tormenta, una amenaza de huracán acá en el sur de Florida. Por lo contrario, ellos prefieren someterse al riesgo al cual están expuestos. Así es, José. De hecho, mañana vamos a hablar justamente de eso y de lo que tú has podido vivir porque mucha gente se queja de que no tienen un gimnasio abierto o de que le cerraron el parque y resulta que estas son personas que ni siquiera tienen dónde vivir y a dónde resguardarse de este enemigo invisible como es el COVID-19. Así que yo creo que es un tema también que lleva a la reflexión. Sin embargo, tú hiciste un trabajo bien interesante y es que esta semana es muy emblemática sobre todo en la mayoría de las escuelas porque es lo que es el Spring Break, esas vacaciones de primavera en donde pues todos los niños y los adolescentes y por supuesto los padres muchas veces están esperando para realizar cualquier actividad vacacional y que esto ha cambiado por completo ante la situación de emergencia que tenemos en los Estados Unidos. Vamos a ver parte de ese trabajo que realizaste y que de alguna manera expresa las realidades que se están viviendo en las diferentes casas de los americanos. Estudiantes de Estados Unidos deben someterse a una dura tarea en medio de un merecido receso, pasar las vacaciones de primavera en cuarentena. Se trata de una semana en la que los padres deben ponerse muy creativos para entretener a sus hijos dentro de la casa. Ella estaba muy entusiasmada porque venía el Spring Break y decía, wow, por fin voy a descansar. Entonces, sí, es cierto, vas a descansar en esta semana, este próximo lunes y viernes, tú no vas a tener actividades académicas, ni siquiera a distancia. Vamos a tener ese break de estudios, más no en la cuarentena. Cheyna Chan es madre de familia. Comparte con los suyos distintas actividades para entretener a sus hijos durante este receso escolar. Sin embargo, los expertos en psicología advierten que los jóvenes estudiantes de secundaria parecieran no tomarse en serio la necesidad de aislamiento. El número uno que no tienen esa, no han concientizado muchísimo de ello la importancia a esta violencia. Sin embargo, puedes contraerla. No solo es receso durante la primavera, pues algunos estudiantes de educación secundaria aprovechan esta temporada para competir en torneos universitarios de béisbol y lograr posibles becas. Así le ha afectado a Daniel Antonetti, quien antes de la cuarentena practicaba de lunes a sábado todos los días con su equipo. Sin duda, esta tarea de superar la crisis en familia puede brindar una grata calificación en el futuro. José Pernalete, Voce América, Miami. Bien, además de esta situación, tenemos que presentarles a continuación lo que ha sido el recorrido que le hemos prometido durante la última semana y es el trabajo que está realizando nuestra compañera María Gabriela Rondón en los sitios álgidos donde se está generando la noticia en relación a la situación de emergencia por COVID-19. Maga, cuéntanos. Gracias, José. Y precisamente hoy estuvimos en el Hard Rock Stereo, desde donde se están realizando las pruebas a través de los vehículos con prioridad para personas que tienen 65 años y que presentan los síntomas. También conversamos con algunos de los ciudadanos de a pie acerca de qué opinan de lo que está sucediendo. Este es el reporte. El equipo de BTV se vino al Hard Rock Stereo, uno de los últimos lugares que se han habilitado para realizar las pruebas en carros a las personas que tengan síntomas de coronavirus. La prioridad para realizarse esta prueba es para las personas adultas mayores de 65 años que tengan los síntomas. De 9 de la mañana a 5 de la tarde estará abierto este centro donde se realizan pruebas de coronavirus desde la ventanilla de los carros. Las personas con sospechas de estar contagiados pasan por un primer punto de control desde donde se decide a quiénes se les hará la prueba. Una vez identificados en un segundo punto, profesionales de la salud realizan la prueba y marcan los vehículos que pasan a la tercera fase donde se les piden datos para determinar dónde pudo haberse contagiado. Los resultados serán develados al paciente en un lapso de 3 a 5 días. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ofreció un balance de cómo se avanza en la realización de pruebas. Hemos recibido más de 2.000 muestras, 400 diariamente. Y estaremos también ampliando el horario en el que las personas se puedan realizar las pruebas. Eso dependiendo de los suministros que tengamos. No hay tantas personas con síntomas en el estado de la Florida, pero sin dudas estaremos ampliando la capacidad para realizar estas pruebas. La preocupación por no saber la cantidad exacta de personas contagiadas en la Florida crece entre los ciudadanos de a pie. Mira, siento que es muy poco la cantidad de test que se están haciendo. No todos sabemos si tenemos el coronavirus. Hay gente que es asintomática, hay gente que es portadora y todavía no sabemos. Está muy limitado para la cantidad de personas que vivimos en los Estados Unidos y necesitamos más seguridad. En Florida aún no hay la cantidad necesaria de test para las personas que no presenten los síntomas. Por eso la recomendación desde EBTV es que si usted no presenta los síntomas severos, primero consulte a su médico antes de venir a alguno de estos lugares donde se están haciendo las pruebas para las personas adultos mayores y quienes presentan los síntomas. Para EBTV Miami, María Gabriela Rondón. Bien. Yachu, es parte del reporte. Tenemos que hacer pausa, así que te queda con nosotros a la distancia. Quería hacerle algunas preguntas a María Gabriela, pero creo que no va a dar tiempo en este bloque. A ver si en el próximo podemos hacer algo. Bueno, vamos a hacer pausa. Ya venimos con más de Dígalo Aquí. Seguro. Dígalo Aquí. Les estamos presentando Dígalo Aquí.